Gracias por la invitación, gracias por estar aquí tan temprano. Bueno, en los siguientes 30 minutos lo que vamos a hacer es revisar la literatura en relación al uso de bloqueadores neuromusculares en pacientes con ARDS, con SIDA. Muchos de ustedes conocen de que yo estaba practicando en los Estados Unidos, voy a usar cierto anglicismo solamente en relación a la enfermedad, voy a hacer ARDS en vez de SIDA o lo voy a usar de manera intercambiable. Así es que perdonen la ida para adelante y para atrás con los diferentes nombres. No tengo ningún conflicto comercial. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar un poquito desde el punto de vista histórico, cómo se ha usado este tipo de agentes. Vamos a hablar un poco de los beneficios potenciales de la acción de estos agentes y revisar la literatura. La literatura, básicamente el estudio publicado en el 2010 en el England Journal que sugería de que estos agentes eran muy buenos, que disminuían la mortalidad en el paciente con SIDA. Y el estudio más reciente publicado hace un par de semanas en el England Journal, el Road Study, en el que se sugiere que no hay una mejoría en la mortalidad. Desde el punto de vista histórico, los bloqueadores neuromusculares se introdujeron en anestesia desde el año 1946. Es decir, hace casi más de 70 años y desde 1975, casi 45 años, el pancuronio, uno de los tipos de bloqueadores neuromusculares, se usó en pacientes con SIDA ya. A mí siempre me ha costado creer que si una metodología clínica o un fármaco necesita 50 años de estudios para demostrar que funciona, probablemente el beneficio sea un beneficio muy pequeño. Bueno, nosotros publicamos en Critical Care Medicine que el uso de estos agentes era en aproximadamente 30, entre 25 y 30 pacientes, 30% de los pacientes con SIDA. Y si lo revisamos por los primeros 28 días, casi hasta la mitad de ellos recibían este tipo de agentes y no había una mortalidad asociada con el uso de ellos. En el estudio de Llama publicado en el 2016, uno de tres pacientes con ARDS severo se utilizó también y como terapia ayudante, los bloqueadores neuromusculares se usaron en pacientes que tenían ARDS por tiempo corto menos de tres días y que tenían algún signo de severidad como incremento del barotrauma, incremento de la duración mecánica y la estancia hospitalaria. Desde el punto de vista de hipoxemia refractaria. Este panel es lo que tenemos en el hipoxemia y en el eje vertical el porcentaje de los pacientes que este medicamento se ha usado. Si ustedes se fijan, los doctores neuromusculares se utilizan en casi 60, 65% de los pacientes que tienen problemas de hipoxemia refractaria y cerca del 40%, 42% de los pacientes que no tienen ese problema. Entonces, si parece que en el punto de vista clínico, el clínico utiliza medicamente solamente cuando hay una hipoxemia, etc. En el 2010 hubo una publicación de Francia basada en un estudio de 56 pacientes que sugerían que había una reducción en la mortalidad en los pacientes que utilizaban bloqueadores neuromusculares por las primeras 48 horas de manejo clínico. Entonces, la pregunta fue que si hubo un periodo corto de tratamiento, es decir, 48 horas del uso de Sysatracurium, 15 miligramos de dosis iniciales, 37.5 por hora en los primeros dos días, contra placebo, mejoraría los desenlaces clínicos. En este caso, mortalidad. Y el estudio fue por dos años, 20 unidades de terapia intensiva en Francia. Pacientes estaban recibiendo ventilación mecánica invasiva con un PF de 150 y una PIP de 5 centímetros de agua y volúmenes corrientes entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso. Y tenían infiltrados bilaterales. Si la presión plató era más de 32, se utilizaba sedativos y masis atracurium. Y la mortalidad fue mortalidad a los 90 días. Un estudio con un buen poder para detectar el 15 por ciento en la reducción de la mortalidad cuando se asumía que la mortalidad era de 50 por ciento. 340 pacientes fueron enrolados y un tiempo corto desde que fueron hechos el diagnóstico, es decir, las primeras 16 horas y 20 horas después de ser intubado. Y estos fueron los resultados que causó una gran sensación diciendo de que este tipo de agentes podían ser usados para disminuir la mortalidad en el SIRAM. Fueron 170 pacientes en cada grupo con un volumen corriente de 6.5, un PIP de aproximadamente 9, entre 9 y 10. Y la mortalidad fue de 29 por ciento en el SIRAM contra el 38 por ciento en el placebo. Cuando se hizo la regresión de COX, la mortalidad fue estadísticamente reducida, estadísticamente significativa la reducción de la mortalidad en este tipo de pacientes. Lo más interesante es que la mortalidad se redujo sobre todo en el paciente con el SIRAS severo, con una PF de menos de 120. Si ustedes se fijan en el panel de la derecha, tenemos PF de más de 120 y las dos líneas están superimpuestas. Sin embargo, en el panel de la izquierda hay una diferencia en la mortalidad. Lo interesante, si nos enfocamos en la figura de la izquierda, es que la mortalidad comienza a diverger, a separarse aproximadamente en el día 10 después de estar tratado o siendo tratado por el SIRAM. Y si ustedes se acuerdan, el bloqueador de órdenes musculares, el SISAT-Trascurium, solo se le dio por los primeros dos días. Entonces, la pregunta es cómo un medicamento que se da por solamente los primeros dos días va a afectar la mortalidad en los siguientes ocho días. Y es algo que nunca se contestó. Entonces, en el día número 7, el intercambio gaseoso fue mejor. No hubo diferencia en las cointervenciones y los estudios a los 28 días fueron patrones favorables, como una disminución en el ventilador y días de falla orgánica fue menor en el paciente que recibieron el bloqueador. Los neumotórax fueron más reducido, el porcentaje fue reducido y se concluyó que la administración de los bloqueadores neuromusculares temprano en el curso de ARDS severo mejoraría los desenlaces clínicos. Hubieron, sin números de metaanálisis, solo le presento uno que se publicó en el 2013, que sugerían también que esta mortalidad se disminuía a la mortalidad hospitalaria, la mortalidad en la terapia intensiva y la mortalidad a los 28 días. Hubieron también otros estudios retrospectivos. En este estudio retrospectivo publicado en el 2014, fue de una base de datos, una base de datos clínica, pero más que todo basada en finanza. El primer desenlace fue hospitalidad, mortalidad hospitalaria y se utilizó un sinnúmero de manejo estadístico para comparar los dos grupos. La ventaja de un análisis retrospectivo como esto es que fueron una mayor cantidad de pacientes, casi 2.000 pacientes, que recibió el bloqueador neuromuscular. Eran gente jóvenes, significativamente varones y que tenían cierto grado de severidad, como el uso de vasopresores y el requerimiento de soporte orgánico múltiple. El tratamiento fue aproximadamente por día y medio y la mortalidad fue de 31% en el grupo estudio contra el 36% en el grupo hospital. Y esta diferencia fue también estadísticamente significativa. Es decir, había metaanálisis, un estudio de 370 pacientes y análisis retrospectivos que sugerían que el uso de bloqueadores neuromusculares era beneficial para pacientes con SIRAM. En este otro estudio, utilizando la misma base de datos publicada en el 2018, se comparó Cisatracorium contra Becuronium y los pacientes con Cisatracorium no tuvieron una mejoría en la mortalidad, sugeriendo que era más que todo un efecto, si se quiere, de grupo y no de medicamentos específicos. En el 2010, hubo un editorial publicado por Art Slotsky y en este editorial que acompañaba el artículo del 2010, se sugerían diversas razones por las cuales el bloqueador neuromuscular había sido de beneficio. Y una de ellas, el doctor Hess lo acaba de mencionar, es la asincronía, lo que se llama el bread stacking, es la superimposición de esfuerzos inspiratorios que puede estar asociado a un incremento del volumen corriente y, por lo tanto, daño de volumen para el pulmón ya dañado. Interesantemente, Dean, I have the same picture. Tengo la misma imagen que él sugería en el caso mío recortada, en el que se sugería que el paciente con ARDS severo y que tenían patrón espontáneo de respiración, el proceso inflamatorio era mayor y era una forma de justificar, si usted cree, el uso del bloqueador neuromuscular en ARDS severo porque estaba asociado a un proceso inflamatorio mayor en animales pequeños, en este caso, como lo mencionó, en conejos. Sin embargo, también había un par de estudios que sugerían que los medicamentos de por sí tenían una mejoría o un efecto antiinflamatorio. En este artículo, en Anesthesiology, se sugería que los bloqueadores neuromusculares se pegaban, si usted quiere, a este receptor y tenían propiedades proinflamatorias. Este receptor tiene propiedades proinflamatorias y, por lo tanto, bloqueándolo, se disminuía el proceso inflamatorio. Y se hicieron estudios en células que sugerían que las citoquinas, el nivel de citoquinas en el lavado bronquial y en el plasma, cuando se utilizaba el cisatracorium o el pancuronium, el proceso inflamatorio, en este caso, la producción de factor de necrosis tumoral y la producción de interleucina 4 estaba disminuida en la presencia del fármaco. Es decir, también de una manera tangencial, sugeriendo de que había un efecto antiinflamatorio con el uso de estos medicamentos. Entonces, la propiedad antiinflamatoria de los bloqueadores neuromusculares es independiente del efecto en la sincronía o asincronía y está mediado por un receptor que se expresa en las células epiteliales, endoteliales y células inflamatorias como la CD14. Lo que me trae a la evidencia más reciente que es el artículo publicado en el New England Journal of Medicine hace un par de semanas. Este estudio se llama la reevaluación del uso sistémico temprano de bloqueadores neuromusculares en pacientes con SIRAP. Es un estudio multicéntrico diferente al estudio inicial. Este estudio no fue doble ciego, pero sí fue randomizado, es decir, aleatorio. Y el primer desenlace principal fue mortalidad a los 90 días. La razón del estudio fue determinar la eficacia y la seguridad del uso de estos fármacos en pacientes que recibían sedación severa o sedación significativa comparado con el uso corriente o el manejo corriente de estos pacientes que estaban recibiendo sedación ligera. Es decir, un grupo que recibían bloqueadores neuromusculares, obviamente si usted recibe un bloqueador neuromuscular tiene que estar sedado, es mejor que esté sedado, y es una sedación significativa. Y el grupo control es la tendencia más reciente es de que este grupo de pacientes esté recibiendo sedación liviana, es decir, sedación de que en el cual el paciente se puede despertar, puede abrir los ojos cuando uno se lo indica. El Cicetracorium se dio a la misma dosis que se dio en el estudio europeo, pero se utilizó una sedación más ligera en el grupo control. Se utilizó una PIP un poquito mayor, tal vez desde el punto de vista clínico no me parece una gran diferencia, ahorita se la voy a enseñar, pero sí fue una diferencia comparado con el estudio anterior. Y se manejó también con una estrategia conservadora del manejo de fluidos. Y se le hizo un follow-up, es decir, un seguimiento por 3, 6, 12 meses, tratando de encontrar diferencias en el tono muscular y en la capacidad de ejercicio entre estos dos grupos de pacientes. La entrada era con un PF de 150, menos de 150, y una PIP de 8. Si ustedes se acuerdan, el estudio francés fue una PIP de 5. Y no se utilizó estimulador periférico de los nervios porque dicen de que en esta forma se aseguraban de que iba a haber un mejor seguimiento de los pacientes. El cálculo inicial de la muestra era de 1,400 pacientes. Sin embargo, el estudio se paró cuando tenían 1,000 pacientes, 500 y un poquito en cada lado. La edad fue similar en el grupo de intervención y en el grupo control. La cantidad de shock fue similar tratando de demostrar que había similaridad entre los dos grupos. El porcentaje de neumonía, igual que en los números recientes, la mayor cantidad de pacientes tenía neumonía. El volumen corriente era de 6 mililitros por kilo de peso predicho y el PIP era aproximadamente de 12. Es decir, si ustedes se acuerdan, el anterior era de 9. La diferencia de 3 centímetros de agua puede o no ser significativa. Se asumió que la mortalidad iba a ser baja de 27% y de 35% en los dos grupos diferentes. Ya les había dicho que eran 1,400 pacientes. Se hizo el screening de casi 5,000 pacientes. Y en el segundo análisis, el estudio se paró. Y para confirmar, en el eje vertical tenemos la proporción de pacientes que recibió bloqueadores neuromusculares en porcentaje. En las primeras 48 horas, el 90 y tantos por ciento, 95, 97% de los pacientes en la intervención lo recibieron. Y en el grupo control, menos del 20%, 16, 17%. A las 48 y 96 horas, la proporción era mucho menor en los dos grupos, ya que el estudio era sobre las primeras 48 horas y a las 96 horas, solamente el 10% o algo así de los pacientes recibieron el medicamento. Entonces, el 97% recibieron el Cisatracurum por 47 horas y una dosis acumulada de 1,807 miligramos. Solamente el 86% en el grupo control. En el panel de la derecha tenemos el nivel de sedación, días en el eje vertical y proporción de pacientes que están recibiendo sedación ligera. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad del grupo control recibió sedación ligera comparado con el grupo de estudio. Y estos son los desenlaces. En la parte superior, en el eje horizontal tenemos tiempo, días y porcentaje de los pacientes en el eje vertical. En el panel de arriba tenemos sobrevida en el hospital del grupo de intervención y del grupo control. Y si se fijan, las dos líneas están superimpuestas. Y los pacientes que se mandan a la casa, en el panel de abajo, también los dos grupos tienen líneas superimpuestas que sugiere que no hay diferencia. en forma tabular tenemos aquí los pacientes en el grupo control y en el grupo de intervención, 500 pacientes en cada grupo. Mortalidad a los 90 días fue similar, 42%. O mortalidad hospitalaria a los 28 días fue similar. Días libres de ventilación mecánica fue similar. El porcentaje de barotrauma fue similar. y sin embargo la debilidad muscular fue mayor en el grupo de intervención comparado con el grupo control. Sugiriendo en este estudio de que no hubo una diferencia, no hubo una diferencia en la mortalidad entre, asociada al uso del medicamento. La pregunta viene, la pregunta natural es por qué sí en uno y por qué no en otro. Hay similaridad y diferencias entre los dos grupos. La muestra del estudio fue diferente, los cálculos fueron diferentes. Si ustedes se fijan, les dije yo que se calculaba que la mortalidad iba a ser 27% y 35% y la mortalidad terminó de 42% en los dos grupos a los 90 días. Es decir, hubo diferencia, pero en lo que se esperaba y en lo que sucedió, pero se paró el estudio porque no había señal de que si se continuaba el manejo como se estaba dicho, se iba a encontrar una mejoría en los desenlaces, sobre todo en el de mortalidad. El editorial, también escrito por Art Slotsky y otra persona, sugiere de que la diferencia es de que el nivel de sedación, el nivel de sedación en el grupo control fue liviana o ligera, sin embargo, en el grupo inicial fue severa o fue significativa y la otra idea que se circula en el editorial es que si no hay, la diferencia no ocurrió debido a que no hubo el bread stacking que estaba hablando el doctor Hess anteriormente. Tengo que decir que esas son hipótesis que en el artículo que acabamos de revisar no dice nada acerca del bread stacking, sino que simplemente dice de que el uso del medicamento no estuvo asociado a una mejoría en el desenlace principal que fue la mortalidad. Terminamos como conclusión que es cierto los bloqueadores neuromusculares mejoran la oxigenación, disminuyen la necesidad ventilatoria debido a que se disminuye el consumo de oxígeno y mejora la interacción paciente-ventilador. Pueden reducir este proceso inflamatorio debido a una reducción en el volutrauma o el biotrauma y probablemente como les mencioné por lo menos en ese artículo de anestesiología tienen propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, el estudio Ross pone todo este campo en perspectiva y debido a que se paró temprano por futilidad por no encontrar ninguna señal de mejoría entre los dos grupos se paró mucho antes de que se tenía inicialmente concebido. No confirma los hallazgos del estudio francés. No se sabe por qué es la diferencia entre los dos estudios y se concluye en el editorial y se recomienda que el uso de bloqueadores neuromusculares debe ser usado, no debe ser usado de forma rutinaria en pacientes con ARDS moderado severo y debe de adaptarse a la severidad clínica y al hallazgo clínico que se tiene con el paciente clínicamente enfermo. esta es mi última diapositiva yo estaba programado para 25 minutos y no para 30 así es que no sé Juan si hay oportunidad para responder a alguna pregunta o nos esperamos al final. Muchísimas gracias.